Pues buenas tardes, soy Traction y esto va a ser un gameplay normal de Eurobon S4 C-ROM con Moscovia. Pero antes de comenzar, quiero aprovechar para dar un poco mi opinión sobre lo que me ha parecido este pack de inmersión todos estos días que he estado probando. Y creo que hay dos puntos bastante claros que hay que mencionar. El primero de las novedades que hemos podido ver a nivel de la serie, jugando con Moscovia, son más o menos interesantes. Tenemos una serie de habilidades que podemos utilizar un poco de forma en caso de crisis, con los rebeldes, con el levantamiento de tropas como si fuera una especie de milicia, que no está mal, es interesante sin duda. Luego, por otro lado, los nuevos tipos de gobierno, que además han sido anidados de forma gratuita con el parche. Y por otro lado, pues el tema de hacer, considerar los estados y utilizar, puesto que estamos viendo aquí, que son los... Bueno, aquí en religión, los iconos, que son bastante útiles, en un momento dado podemos tirar de ellos sin ningún tipo de problema. Pero yo creo que, sin duda, la gracia y la expansión viene cuando somos Rusia, porque podemos hacer toda la cuestión de la frontera siberiana, podemos colonizar sin tener colonos, está bastante bien a cambio el poder diplomático, eso sí, y también podemos crear reclamaciones sobre áreas enteras, por ejemplo. En este caso, vamos a poner Kazan, ¿no? Esto es la región de... Kazan, si no me equivoco. Bueno, esto es efectivamente, se llama Kazan. Bueno, pues sería reclamar el estado entero, ¿no? De una sola vez, reclamar tres provincias, que no está nada mal, por un coste un poco superior al habitual. Conclusión. ¿Merece la pena la expansión? Pues si os... Si vais a jugar con Rusia, es que no hay más. En cierto modo, al principio, pensé que sería algo más central en Europa Oriental, como en el caso de Lituania y tal, pero ya viéndolo más en perspectiva, yo creo que es un buen añadido, que han decidido centrarse en la zona y mire usted, pues tenéis esta serie de características. Me hubiera gustado ver más eventos, no os digo que no, que de algún modo se posibilitara el hacer partidas con países pequeños. Que me parece que eso no se ha tenido muy en cuenta. Pero bueno, yo creo que está bien. No es el sumum ni el mejor DLC, ni mucho menos. Es un DLC, por supuesto, totalmente secundario, totalmente opcional. Que no va a agregar nada en general a vuestra partida general, como podría hacer Mandate of Given, como podría hacer Rise of Man, Art of War, etc. Una serie de DLCs, entonces yo lo metería en la lista de los muy secundarios. Si vais a jugar con Moscovia, pues ánimo, os ánimo a comprarlo. Pero más allá de eso, la verdad es que no, Moscovia o no, claro está, ¿no? Bueno, también es un país muy viable con esta expansión. Mora un montón jugar con Moscovia, no lo quita a nadie. Me parece que va a estar bastante top a nivel de, bueno, pues plantarle cara a China eventualmente, quizá. Y bueno, es ese poder en Oriente, esa bestia parda que se convierte en Europa de cara a ser el Imperio Ruso, ¿no? Esa bestia pardísima que es. Y nada más, tenéis un link a Instant Gaming en la descripción, que creo que está a 7.50. Que sinceramente, es dinero, pero tampoco lo veo como una gran cantidad exagerada de... O sea, que es dinero, no lo niega nadie, pero que tampoco es una burrada, ¿no? No son 15, no son 20 euros, o sea que, bueno, si os apetece jugar con Moscovia. Bueno, digo que no está mal, que bajo mi opinión se podrían haber metido más cosillas. En cierto modo, sobre todo en los eventos, me ha tocado bastante las negras porque esperaba que hubieran mucho más lore en ese sentido, ¿no? Lore en el sentido de contarte, pues, qué está pasando en esta época, ¿no? Meterte un poquito en el rol. Y nada más, voy a proceder ya a jugar un capítulo normal de la serie. Si os mola, pues, echarle un vistazo, y si no, pues ya os animo a dejar un me gusta si os ha servido de algo, o yo qué sé, y a continuar con vuestras cosas. Yo creo que, ya digo, tanto este como el otro no son la gran cosa, pero bueno, estaremos expectantes ahora de una expansión del CK2, quizá. O del, no sé, algo gordo del Stellaris me gustaría ver también, o algo más pequeño en el Stellaris, probablemente veamos a continuación. En fin, Riazal, ¿qué te caigo mal o qué te pasa? Si te estoy dando territorio y vives lavar de bien, estaremos a 190, tío. Bueno, pues ya se les pasará. Podríamos enterrar otro vasallo en el 74, me suena. El 74 me suena que podríamos hacer algo, pero no recuerdo el qué. A ver, Trax, Tentratec, llevo unos días en Juana en Europa. 2 de Agosto del 77, bueno, en 6 años podemos aleccionarnos, pues, Pesco, probablemente, e invadir la Orden de Libona. Pero ahora lo que me interesa es invadir Notboro otra vez. En el 75, aunque dan 4 años, maldita sea. Podríamos invadir Kazan si tuviéramos la misión, pero casi prefiero ahora mismo centrarnos en Notboro. De todos modos hay que agarrar un poquito más de Manpower. Bueno, tampoco tanto. Vale, pues vamos a intentar... Quería subir desarrollo, pero ¿qué tal estamos en tecnología? Uf, no estamos mal, pero estamos cerca de subir la de... O sea, estamos mal, pero no estamos cerca de subir la de militar. Me gustaría subir Moscú, que es relativamente barato, pero me da que no va a ser posible. Podríamos invertir algo de poder administrativo, la verdad. Pero estábamos con ideas, ¿verdad? Sí. Aún podemos subir una más, yo creo. Aunque lo suyo será no hacerlo, claro. Pero estamos tan atrasados en las demás que, fíjate tú, vamos a subir un par de puntitos administrativos. Y 3 de regalo, para quedarnos a 10, por ejemplo. Porque es que además subir en la capital, bueno, subir en cualquier lugar, aumenta el nivel de desarrollo de una institución. Entonces, ¿qué es que no? Pues, viene. Entonces, ya veis que, por ejemplo, los alta y los steam que van a hacer un steam de release, ¿no? De lanzamiento. Y ahora hay que echarle un vistazo, pero bueno, no vais a ver nada que no hayamos visto ya en esta serie. Pero vamos a atacar a Kazan, está muy débil. No tiene ningún tipo de aliado. Pero me temo el no tener reclamaciones suficientes. Podemos hacerle... Pero siento que no... Termine de ser del todo útil. O sea, está muy bien atacar Kazan, seguro. Pero... Es que pudiendo tener la misión, ¿sabéis? Es un poco un palo. No acuerdo, la cosa sería hacérnoslo ya de una. Creo que ya no le quedan provincias importantes. No, ya todo es basurillo. Bien, le queda esto de la dobra. Un 4-5-2 que va a ser un poco doloroso. Bueno, 35, ¿eh? De administrativo. De hecho, creo que tenemos un... Un plus a la hora de hacer... Bueno, un plus. Un modificador que nos beneficia, digo, a la hora de hacer cores. Sí, costa de creación de un núcleo, pero el 25% está muy bien. Claro, porque en un momento dado vamos a estar sin vas a ellos. Yo es que incluso no les daría ya mucho de comer porque en sí ya vamos a tardar bastante en anexionarnoslo. Bueno, en cualquier caso tenemos que ir viendo. Que sí, que está muy débil cazar y sería muy bueno invadirles. Vale, pues sí. ¿Y qué? Portugal entra en metad de oro. Qué cabrones. Bueno, claro, Portugal lo voy a tener bastante fácil. Quiero hacer una partida con Portugal en algún momento porque... Creo que no le he traído nunca el canal y alguien me lo pedía el otro día y dije... Pues por qué, ¿no? Quizá con el... Divine Wins, iba a decir. Quizá aprovechando un poco el DDC este del Mandate of Women, de algún modo el tema de instituciones y tal, puede estar muy bien. Podemos también invadir Suecia, ¿eh? Es que podemos hacer una cantidad de cosas alucinantes. Es que quiero ver una Rusia muy poderosa. Me apetece también seguir con esta campaña. Es decir, ¿por qué no? No, ¿sabes? Incluso le podemos dar a Teber. No. Por otro lado, ¿no? Y tal. De todos modos teníamos bastante expansión a la próxima. Sí, que tampoco está tan mal. Tenemos 33 todavía. Tampoco está tan mal estar unos años en paz. Vamos a subir esto. Un capítulo un poco de transición. No lo hacemos muy largo tampoco. Unos 20 minutos. Y así, pues aprovechamos. Reazán tiene muy pocas tropas, tío. Y no entiendo por qué. ¿Tendrá autonomía muy alta? Vamos a ver los niveles de autonomía. Autonomía local. Vale, pero no la puedo ver. Así que la puedo ver en los pasajos. Tampoco la tiene tan mal. ¿Qué tipo de gobierno tiene? Pero es que me da la sensación de que tiene muy pocas tropas. Es malvuciante. Vale, subimos la militar. Ahora podemos darnos unos puntos en cuanto tengamos en Moscú de militar. Podemos reclutar caballería de estradiotes. Vale. Y podríamos hacer cuarteles. Que tampoco es tontería. Porque es que apenas tenemos manpower. No hay de que nos la guerra a la horda de oro. Esto es un bajón, tío. Porque nos quitan territorio. Está claro. Pero bueno. Cago en la mar. En serio. Prefiero corrupción casi, tío. No vamos tan mal de dinero. Y bueno. Estamos luchando contra ella. Así que ni tan mal. Vamos a intentar hacer algún cuartel. Hicimos templos. No sé. Pero no está mal. Vale. Cuartel. Realmente vamos a hacerlo donde mejor tengamos. Vamos a darle al clero, ¿no? ¿Cómo están? No, el clero no puede ganar más lealtad. Vamos a dárselo al... Buah, es que... Está mal, ¿eh? Sí. Vamos a hacer que pierdan ambos. Bueno. ¿Qué se va a hacer? Vamos a construir varios cuarteles. Aunque sean los más importantes. Me gustaría hacer más, pero en el momento paciencia. O sea, no hay ningún tipo de presión. Se enfadan ambos, tío. Me cago en su leche. Vale. Pues vamos a darles a alguna provincia. Que se lo va a hacer. A ver si ya tiene otra vez un problema de estamentos. Como en la serie con... Con Gría. Que fue aquello... Un desfase. Vale. Con esto están contentos. Y tú dime que con esto también. A ver, ya que salamos a los bollardos. Algo militar. ¿Riazarnos insulta? Vale, mierda. El vasallo tenemos, tío. ¿Y esto? No, no quería darte ese, tío. Vale. Vamos a darle una sierroñosa. ¿Te vale con esto? Me cago en la leche. ¿En serio, tío? Buah. Es que me he confundido de provincia. Si se la quito, se enfadan, ¿no? Hay una forma de quitarles la provincia. Espérate. A ver. Maldita sea. ¿Dónde era, tío? ¿Será posible que no lo esté viendo aquí? Vale. No puede ser revocado hasta el 18 de mayo. Vale. Pues tengo algún problema, mucho. Voy a tener que dar a otra provincia. Que bajo un... No hay forma de que ganes algo de lealtad. Era esto, ¿no? Pues mira, perdemos tiempo de prestigio a cambio de que se queden ya tranquilos. Vale. Vale, perfecto. Vale, estamos haciendo unos cuarteles, que ya sé que no es la gran cosa, pero, oye, tampoco está tan mal. ¿Y qué podemos subir? Diplomática, por fin. Aleluya. Bueno, así estamos súper atrás, tío. Bueno, así estamos súper atrás, tío. Aún no tenemos la experiencia de que nos suba la corrupción, ¿verdad? Por el tema este. Vamos a darnos algunos puntos en Moscú. De militar. Ojo, es que más 250 son la descan máxima. Me parece increíble, tío. Vale. Y el objetivo es que Moscú llegue a 30. Y nos quedan 6 puntos. No es tanto, ¿eh? Los centros de comercio no creo que lo consigamos. Tres tronos tampoco. El renacimiento sí. Bueno, nos quedan 27 años. Claro, y Portugal habrá descubierto América, dos mil cabrones. Claro, ellos se pueden aprovechar. Claro, si lo tienen más fácil, pues, ¿qué se lo hacen? Bueno, me parece que están teniendo algunas problemillas en Nogay. Pero, bueno. Vale, quedan dos años. Bueno, quedan un año, en realidad. Entraremos Pesco, si es posible. Quizá podríamos integrar ya, pero... No lo tengo claro. El tema es que me gustaría deshacerme de mierda, ¿no? Vale. El problema es de autonomía. No, no. Vamos a juntar aquí dos ejércitos. Es más, podríamos tener dos ejércitos o así. Van a ocupar gas, porque en Francia les va a subir la autonomía y tal, pero yo qué sé. Tampoco puedo hacer más. Puedo reclutar estrellas, pero no los queremos. O sea, relativamente, claro. Hay que hacer más barcos, es verdad. Que parado. Cañones de bronce en Francia. Pero nosotros hemos sacado la tecnología antes, ¿no? Ya son tecnologías 7 en Francia, de verdad. Joder. Pues sí que me han sobrado los cabrones, tío. Vale. Bueno, pues que se encarguen estas tropas. Barcos de comercio. Ay, que no tengo marineros. Por alguna razón. Vale. ¿Qué se le va a hacer? Además son nacionalistas. Que devolverían las provincias a la horda. ¿Cuál no mola mucho? Anda, tengo aquí un estrelsy. Bueno, pues que se encarguen estas tropas. Bien. Y podemos conseguir la de los intereses. El tema es, me interesa. Sí, porque en estas todavía estamos retrasados. Bueno, estamos 5, 4, 6. Pues vamos a perder algunos puntillos, pero bueno. Con la corrupción. Tiene planificador, bueno. Vale, ¿tú por qué no te encargas de estos rebeldes, amigo mío? O vale, estos. Sí, vale, estos. Vamos a ponerle un líder. Y la flota tiene desgaste, tío. Es que me parto. Necesitaremos sacar... ¿Qué está pasando aquí? Que tenemos la autonomía muy alta. Hay que hacer aquí un estado seguro, ¿eh? Y Suecia tiene Viborg. Viborg, que es parte nuestra. Pues habrá que invadir a Suecia también. O sea, ¿qué se le va a hacer? A Suecia sí que me quiero llevar un cacho de ellos, además. Pero me gustaría tener primero zona... No, vamos a esperarnos. Vamos a centrarnos en... En Novgorod, que no queda nada. Y con mucha calma. Vale. Sí, 50 por el administrativo gratuito, por el amor de Dios. Los siguientes más mercenarios. Es que la verdad que yo no soy nada de mercenarios. Pero como me las hicisteis pillarme en directo, pues ¿qué se le va a hacer? Pasa alguna de estas también. Diplomático, por supuesto, no. No vamos a gastar nada de diplomático. Tenemos que levantar esa provincia cuando podamos. En cuanto podamos. Bueno, sí, vamos a intentar el gándole administrativo y militar para llegar a 30. Que está en 26 ya. O sea, no vamos a perder tanto realmente. Y yo creo que es un esfuerzo que hay que realizar al principio de la partida. Que no suyo es cuando vamos muy sobrados, está claro. Pero no está tan mal. España va como muy bien, pero creo que va a perder aquí bastantes provincias. Entre Utrecht y Francia. Qué lástima, tío. Y el agua le está como raro, ¿no? Digo, igual ha perdido la unión personal. Pero bueno, parece que no. O sea, que en ese sentido me alegro por Castillo. Puede ser eventualmente nuestro rival. Y podemos invertir en una institución. Por fin, el Renacimiento. Por 460, que es una borrada, pero... Sabéis que lo vamos a pillar ya. Hoy se muere el consejero. Ya si ya no tenemos planizadores tecnológicos. Que de saber que lo íbamos a pillar tan pronto, me habría esperado, está claro. A ver, Prestigio Anual. Vale. Me gustaría pillar casi a uno de dos en diplomático. O al menos poner el foco. Lo que pasa es que, claro, estamos con las ideas. Entonces no me fío nada. Prefiero sacar las ideas que no otra cosa. Vea, aquí ya hemos dicho que nos quedan dos puntos solo, ¿no? Sí. Vale, entonces tendremos... Aquí, adoptar el Renacimiento. What? Lo hemos adoptado. Ah, que se tiene que adoptar en todas las provincias. Pues no lo sacamos ni de coña, tío. Y humildad al rival. En verdad podríamos hacerlo si tenemos suerte y se expanden rápido las instituciones. Pero no sé si vamos a tener... No sé si va a caer esa breve, ¿eh? No, y se muere en general. Bueno, tío. Qué mala suerte. Esto era en... Agosto. Vale, pues declaramos la guerra. De hecho, vamos a movernos ya hacia el norte, ¿por qué no? Y han hecho mis baseos de reclamaciones. Sí, este ha hecho. Y... Ver no ha hecho. Pues nada. Es que darle muchas a Noxbroth no me convence nada. Pero bueno. Hay a Noxbroth a... A ver. Me gustaría que desapareciera Noxbroth en esta guerra. Y no sé si va a ser posible. Vale, pues vamos a declarar la guerra. Estamos en general, lo cual es un problemón. Cosacos me dan... No. Los Boyardos. Gana 20. Creo que no es peligroso. Creo que no es peligroso en donde está ahora mismo. Bairos es el uno bastante bueno. ¿Dónde tiene la capital? Me gustaría ir directamente. Vamos a ponerlo aquí mejor. Al general. Aunque el otro... El Rey también tiene asedio, ahora que lo pienso. Así que tampoco pasaría nada. Vale, en el 77 integraremos. Así que... Pinta muy bien la cosa. Bueno, cantidad infinita de Casos Bellis. Ay, aquí tiene un fuerte también. Vale, yo sé que no me lo he esperado. Pues nada, vamos a ir ocupando. ¿Cuántas tropas pueden tener? 6.000. Bueno, pues ni me preocupes. Vale, y lo vamos a dejar por aquí, chicos. Un vídeo muy breve. Que tengo que hacer cosas. Así que nada más. Muchas gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.